La Municipalidad de Corredores está en busca de ayuda para el sector palmero, por medio de instituciones del Estado, alguna alternativa para que los productores de palma aceitera tengan otro ingreso para sus familias. La época seca y los precios internacionales han sido las principales afectaciones a este sector. Todos sabemos de que el sector palmero representa aproximadamente un 60% de lo que es la economía del cantón y que después del año 2010, 2008, 2010, empezó a ser fuertemente afectado por la flecha seca y la cual disminuyó la producción en algunos sectores hasta más de un 60, un 70%. Pero que tras de eso, una vez que empezó ya a superar esa etapa, pues se vino lo que era el precio internacional que hoy tiene totalmente agobiado a lo que es el pequeño palmero. Esta Municipalidad presentó un proyecto que ya se discute en la Asamblea Legislativa, lo cual vendría a mitigar y darle un respiro a los pequeños palmeros. Donde pretendemos que con una modificación que se hiciera a la ley del tabaco, podríamos eventualmente inyectarle al Fideicomiso Palmero cerca de 14 mil millones de colones en términos de cinco años. Sabemos de acuerdo a los estudios que nosotros realizamos de que el sector palmero, en cuanto a morosidad y en cuanto a endeudamiento, estamos hablando del pequeño palmero, en los diferentes bancos del Estado, ronda los 8 mil millones de colones, pero si nosotros logramos inyectarle 14 mil millones de colones al Fideicomiso, Fideicomiso, pues lógicamente que eso va a mitigar y va a permitir de que le realicen un estudio al palmero y determinen si pagándole la morosidad y poniéndole la cuenta al día, él puede respirar y puede salir adelante dentro de su actividad agrícola. El alcalde afirma que esta es una problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años. Viales también indica que es necesaria la creación de otra estructura paralela a la producción de palma que genere otro ingreso al palmero. Se propone la producción de cacao y avestruz. Se habla también de algunas otras actividades, inclusive nosotros proponemos, ese es un estudio que nosotros hemos realizado, inclusive ya hemos tenido algunos acercamientos vía internet y hemos analizado algunas probabilidades de la producción de avestruz dentro de lo que son las fincas de palma africana. Podría sonar un poco gracioso, pero le voy a decir, el país de mayor consumo de carne de avestruz es Estados Unidos, es un mercado sumamente enorme, podemos estar hablando que es un mercado que ronda los 380 millones de personas y que el mayor exportador de avestruz para Estados Unidos es México, quien no está dando abasto con la producción que ellos están mandando hacia Estados Unidos. Siendo nosotros un aliado de los Estados Unidos, teniendo tratado de libre comercio con Estados Unidos, al igual que con México, pues nosotros podríamos convertirnos en una sucursal que nos permita a nosotros triangular ese tipo de producto hacia el mercado norteamericano. También destaca que es una buena oportunidad para darle uso al matadero que se encuentra en la comunidad de Caracol, camino hacia Río Claro, el cual está en desuso y más bien la seguridad de la infraestructura se convierte en un gasto. Cabe destacar que recientes estudios del Ministerio de Salud lo catalogan como uno de los mejores mataderos a nivel nacional.